Un cuazo bien armado, no me gusta batallarle rapidito, le atoramos, no soy hombre de perder. Sólo en el sol encarnado de tener tu encuentro. Jálate mocha, jálate mocha. Eso, que no. No me gusta llamar la atención. Tórzale, tórzale. Tórzale para la izquierda. Tórzale, tórzale para la izquierda. Hay una buena idea, no sé cómo lo he visto en el barco. Trabajo de la izquierda. Trabajo del barco. El barco de sal. 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 Trabajo del barco de sal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!